Hola a todos, como mallorquín quiero enviar toda mi fuerza y todo mi apoyo a las víctimas por las inundaciones en Mallorca. Espero que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes y desde aquí de Cardiff os queremos enviar a toda la selección un abrazo muy fuerte. Sí, hombre, sobre todo yo lo que quiero es mandar un mensaje de cercanía, de condolencia, de arropar mucho a la gente de Mallorca y saber que la Federación está con ellos. Desde primera hora de la mañana el presidente de la Federación Balear, Miquel Vestar y yo hemos estado hablando. Es algo que vamos a hablar también en la próxima Junta Directiva y desde aquí con fallecidos y sobre todo con la incertidumbre de los desaparecidos, a los que deseamos Dios quiera que todo salga bien y que aparezcan y que puedan estar con su familia, sumarnos sobre todo al apoyo, a mandar ánimo y a las muestras de condolencia. Y el primer mensaje sobre todo de calor, de cercanía a esas familias que han perdido a sus seres queridos y a partir de aquí pues ya veremos, desde luego nos trataremos de estar cerca y ayudar en todo lo que sea posible.